Nena Mira que me estás matando así Nena Dime que voy a hacer sin ti Y hay algo en tu dulzura Me enamora tu figura Me hace volver Y en el cántaro de la brisa Me imagino tu sonrisa Y me pongo a los signos Nena Sin ti no podría yo dormir Nena Mira nadie me va a tocar así Y hay algo en tu dulzura Me enamora tu figura Y me hace volver Y en el cantar de la brisa Me imagino tu sonrisa Y me pongo a alucinar Estoy horrible grabando, perdón Chaca señal